Sí, después de mucho tiempo, día 100 jugando League of Legends, hasta conseguir novia. Detesto cuando pasa esto, tener un sueño y sentir que fue cierto aún cuando ya estás... No, esa no, esa no porque lloro. Mi equipo está proponiendo un invade. ¿Y qué cosas pasan en el invade? Cosas malas. Hacer un invade es como meterse con un jugador o jugadora de League of Legends. Sabes que cosas malas van a pasar al final de eso. Así que simplemente nos vamos a retirar, pero qué, qué insistencia, por favor. La de la Belvedere está cagada del susto. Vale, este es el video del día 100, pero no quiere decir que lleve 100 días. Si he de ser honesto con ustedes, creo que son más de 1000 días, podría ser. Y en estos 1000 días sin tener minita, hay cosas que he aprendido y que creo que todos deberíamos saber. Esto no es una de las cosas que aprendí. Gankear con un mid a nivel 2 es algo que absolutamente nadie hace, pero la grieta es como el amor. Se trata de innovar. Así que aprovechando que le metí presión a la dominante de Garen, roto hacia la parte de arriba, fallo la primera de mis habilidades para quedar como un gil y que Rumble se confíe. Y posteriormente lo martigueo debajo de la torreta hasta sacarle diamantes. Después de esto me voy a base para realizar mi primera compra y podemos ver en el chat como el Rumble está pasmado, fascinado. Encantado ante tal ejecución de un mid laner buscando rotación a nivel 2. Y la verdad gente es que yo pensaba que mid era una tragedia, hasta que me di cuenta que era una comedia. Así que ahora roto por todo el mapa ayudando a todos mis compañeros de equipo. Lo que suele ser una tragedia también es el enfrentamiento de Jace contra Katarina, especialmente para la Katarina. Y especialmente cuando se regala lo suficiente como para comerse un torretazo. Porque eso me permite sacar la siguiente kill de la partida y todo pinta bastante bien en este juego. Creo que eso es algo que tenemos que hacer más seguido en solo queue. Dejar de jugar al LoL como si tuviese un patrón. Porque no estamos resolviendo un problema aritmético. Estamos jugando un juego. Jugando un juego, no, sí, jugando una verga. O sea, obviamente, ya sé, fue redundante. Pero el punto es que estamos en un tipo de juego en el cual hay humanos y los humanos cometen errores. Los humanos básicamente hacen que cualquier variable esté cambiando. Pero League of Legends no es una ciencia matemática. Es una ciencia social. Así que básicamente romper la forma en la que afrontamos las partidas muchas veces nos va a ayudar a sacar ventajas. Por ejemplo, en este caso, decido esperar a Katarina en un arbusto. A ver si decide pasar para apoyar a su jungla. Cosa que no hace. Pero si lo llegaba a hacer, la mandaba al cara. En la parte de abajo del río escucho a la Virgen Señal. Me está llamando. Quiere que me una a la pelea. Así que decido rotar hacia donde se encuentra el Paike que se come bastante de mi daño. Y que al final termine regalándome mi tercera eliminación en esta partida. Jace en mis manos. Fedeado. Pinta bien. Pinta bien. No es por ser ego. Pero pinta bien. Esta era la primera partida que jugaba con los cambios a los objetos. No sé cómo les ha ido. ¿Sienten que está bien? Lo que yo siento es que los ADCs siguen estando muy rotos. Y eso no me gusta. Se escapa de la naturaleza del League of Legends. Quiero que los ADCs no hagan nada y encima no peguen nada. Quiero que no tengan nada de impacto dentro del juego. Entonces como que no me está gustando mucho el meta. Pero lo cierto es que decidí probar la espada fantasmal de Yomu. Que ahora es un objeto mítico. A veces no tener minita durante mucho tiempo. O bueno también minito. Porque para su información hay personas que ven este canal. Que no son del género Lolerus. O Minidus. Pajerus. Hombre Sivirus. Y bueno volviendo al punto. Fíjense en mi Jace en esta partida. 4-0. Totalmente fideado. Tengo el potencial para carrear esta partida. Pero muerto no puedo hacer absolutamente nada. Y lo mismo se puede llegar a sentir. El hecho de no tener la minita durante mucho tiempo. Llevas tanto solo. Que tienes tanto para dar. Que tienes tanto para ofrecer. Que igualmente. Se comió el tiro. Qué pendejo. Que igualmente si no hay nadie ahí. Pues no hay nada que al fin de cuentas pueda llegar a ofrecer. Y muchas veces es normal que llegues a sentir en algún punto. Que quizá lo que tienes para ofrecer no vale la pena. No es suficiente. Y esa es la misma razón por la que no estás allí. Un poco la lógica aplicada del League of Legends. Si no subes de liga. Es porque no eres lo suficientemente bueno para subir. Y te sientes triste. Y quizá te deprimes. O quizá te la pela. O quizá le dices a todos que te la pela. Pero en el fondo recóndito. De tu corazón lolero sin humanidad. Te sientes solo. Pero hay algo que tienes que tener en cuenta siempre. Y quiero que se graben esta frase. Y quiero que la digan. Quiero que cuando estén con sus amigos borrachos. En un parque tirados a las 5 de la mañana. Suelten esta frase para parecer muy filosóficos. Tanto la vida como el lol. Como las relaciones. No solo una carrera. La vida no trata de velocidad. Sino de resistencia. Porque si no aflojan. Y si no se dejan tumbar en ningún momento. Va sí o sí a dárseles las cosas. Yo ahora estoy vivo. Y tengo la oportunidad de reventar a quien pase aquí. Soy un Jace que a pesar de fallar sus habilidades. Ya tiene la Jomu. Un objeto mítico que sigue haciendo básicamente lo mismo que hacía anteriormente cuando lo activas. Pero que ahora te da estadísticas extra. Lo que me permite tener un daño bastante y bastante ridículo. Y seguimos levantando la partida. Entre tantas botlines asquerosas que me tocó a lo largo de todas mis partidas en esta serie. Me tocó una buena para el capítulo 100. Belkos y Jin tienen muchísimo rango. Y acompañado con mi forma de cañón. Básicamente el equipo enemigo no se puede acercar. Y no pueden jugar gratis la partida. ¿Se acuerdan que en el video pasado hablé de la violencia dentro de League of Legends y todo eso? Bueno ya me la pela. Me voy a tirar de cabeza a matar a la Katarina. Porque el asunto es personal. Tengo que humillar a su mid lo más que lo puede humillar. Entre más lo flameen mejor. Si desinstalan después de esta partida mejor. Porque primero demuestra que le rompí el mental. Y segundo lo vamos a volver una buena persona. Yo es que puedo ser la persona más tranquila del mundo. Y la siguiente automáticamente la más racista, xenófoba, clasista y lamentable. Creo que eso es lo que hace League of Legends con nosotros. Nos vamos a tirar sobre una Caitlyn que se escape. Al final Rumble es el que queda vendido. Y Rumble encima, después de morir, se atreve a boconearme con un WTF. Ok, hasta ahí no pasa nada, ¿no? Seguramente está hablando de que lo reventamos muy rápido. Y bueno, seguramente no quiere flamear. Me hizo más daño la E de Belkos que el combo entero de Jace. Mmm, vale, vale. Jodido Rumble, voy a hacer que le traigas tus jodidas palabras con un balde de mierda. Vale, ya sabemos lo que haremos, pero no lo mencionemos. Porque es de mala educación. Mi jungla fue reventado intentando tomar el heraldo. Y también queda mi Hilaoi muy vendida. Pero de lo que me doy cuenta es que gastaron todos los recursos. Alta hambre le tenían al Hilaoi. Podríamos decir que el equipo enemigo es como Gunplan. Pero ahora vamos a esperar el momento para sacar ventaja del enemigo. Claro, muchos pensarían que entré muy tarde y que por eso se llevaron el heraldo. Pero la verdad es que no me gusta robar. Ellos se esforzaron para llevarse el heraldo. Así que voy a permitir que se lo lleven. Pero después de eso voy a quitarles la vida para imponer respeto. Si hay algo que este juego hermoso me ha dejado a lo largo de todos los años en los que lo llevo jugando. Es que cada vez que tú boqueas, activas el ultra instinto del enemigo. Que tú le digas alguna grosería al equipo contra el que vas. Que tú les digas que son malos. Easy linea. Facilito. Ni pega. No sabe jugar al campeón. Está probando. Provoca este tipo de cosas que ven aquí. Un odio desenfrenado. Una rabia infinita por tomar la vida del enemigo. Un deseo que es casi carnal. De demostrarle al otro tipo que se equivocó al abrir el hocico. Así que una de las ventajas de no usar nunca el chat. Es que no lo vamos a cagar. Yo sé que es un impulso muy grande el que tenemos. Restregarle al otro que lo está haciendo mal. Pero no sabemos lo que podemos provocar. Básicamente un jugador de League of Legends es Goku. Y el hecho de que tú le digas easy linea o facilito o no sabes jugar. Es como si agarraras a Krillin y lo explotaras en los cielos. Estás básicamente creando a un super lolero racista. A propósito de la itemización de Jace con Jomu. Realmente no me parece para nada mejor al Eclipse. Lo que sí es que si vas tan fideado como yo. Básicamente prendes esa cosa. Y te la cagas en la boca al primero que te encuentres. Eso sonó muy mal. Me gusta. Te la cagas en la boca al primero que te encuentres. Y otro de los más de mil días es que puede costar a veces. Puede costar a veces sentir que vas a acoplar bien con alguien. Gente, gente. Yo me crié en el basurero. Hay muchas personas que adoptaron la oscuridad. Yo nací en ella. Puede ser complicado ese sentimiento de desear buscar a una persona. Y que no llegue por ningún lado. Y que sientas que jamás va a llegar. Pero como alguna vez mencioné en uno de mis monólogos. Con más posibilidad de FUNA. Al final esto es como los objetos de LOL. Simplemente trabaja bien en ti. Haz las cosas. Farmea bien. Rota bien. Evita morir. Y al final vas a conseguir el suficiente oro para tener una build completa. No necesitas esforzarte. Porque esas cosas no se fuerzan. Ese tipo de cosas llegan. Es como un varón. Tú solo te encargas de prepararte a ti mismo para estar en el momento indicado. En que una persona así aparezca en tu vida para no cagarla. Para no tirarla. Si no te desesperas. Si trabajas en ti mismo. Si actúas de una forma prudente. Va a llegar un momento donde te vas a encontrar a una persona maravillosa. Una persona con la que te lleves muy bien y puedas compartir gustos. Pero que también te enseñe cosas nuevas. Con la cual puedas salir un poco de la zona de confort. Que te invite a mejorar. Porque es importante. No busquen a alguien para simplemente seguir siendo lo mismo. Tienen que crecer. Se trata de eso. Una persona que te respete. Que te valore. Que te sea leal. Nunca pidan menos que eso. Ustedes merecen que los traten de esa forma. Una persona que te parezca más hermosa que cualquier waifu de League of Legends. Que de cualquier juego. Que de cualquier marranada de esas de las que ustedes ven. Y que sepa que su amor vale mucho. Y por eso lo cuide. Por eso lo guarda. Y por eso se los refleje también a ustedes. Por eso no se apuren en buscar. Y tampoco se aferran en mantenerse donde no es. Simplemente sean mejores y trabajen ustedes para que estén preparados. Para cuando ese tipo de cosas bellas sucedan. No sé si pega más duro el discurso que acabé de dar. O mi Jace. Lo cierto es que mi Jace pega bastante. Esos son solo dos de mis posibles seis habilidades. Y aún así les saco un cuarto de vida. Más o menos a cualquier persona que le pegue. Así que la partida como se pueden dar cuenta. A lo largo de todo lo que mencionaba. Ya está bastante a nuestro favor. Si tienen ojo bastante perspicaz. Se darán cuenta que da igual que no peleemos 5 contra 5. Vamos a ganar las peleas. Si tienen ojo clínico. Se darán cuenta que Velvet se está regalando. Desde hace mucho en esta partida. Y eso no ha sido impedimento para que al minuto 25. Estemos abriendo ya casi el segundo de los inhibidores. En una de estas el Rumble me tenía bastante rabia. Pero le estoy demostrando que sí pego. Y que quizá la AE de Velcro no pega tanto que yo. Eso fue totalmente su culpa. Y seguramente se arrepienta de haberme picado tanto. Si tienen ojo atento sabrán que me acabo de marcar una play coreanísima. Pero los spikes son como los gota a gota de mi barrio. Si tú les debes dinero da igual donde te escondas. En los confines de la tierra. En el último maldito cuarto de la maldita torre más alta. Pero si les debes te van a encontrar y te van a cobrar. Así que al final me termino muriendo. Pero también si tienen ojo bastante clínico. Y bastante perspicaz. Y bastante atento. Se habrán dado cuenta que mucho de lo que dije anteriormente. No era simplemente un comentario a pie de página. Sino que era una descripción. Y no un personaje de League of Legends. O de algún cuento. O de algún juego. O de algún libro. Es mi waifu. Sí. Pero no de nada. Hay cosas donde veganeo. Y veganeo un montón. Una de ellas es por ejemplo League of Legends. Pero no veganeo en ser real. Cuando les hablo a ustedes. Porque les hablo como si fuesen mis amigos. Razón por la cual. Quiero siempre ser real con ustedes. Y decirles la verdad de lo que está sucediendo. Así que es de mi agrado informarles. Caballeros. Que actualmente soy esta. Así es Chad. Para la gente que se comporta. Las cosas algún día llegan. Como mi venganza contra este jodido rumbo. El que no deja de correr. Me tiene miedo. Me tiene pavor. Me tiene pánico. Soy la peor pesadilla de su vida. Sí. Puedes correr. Sí. Puedes tirar el protobel hacia el frente. Pero sí o sí te vas a comer la happy de este jodido Jace. Así que sin más dilación les informo. Que ha terminado la serie. Muchas gracias a todas las personas que la vieron hasta hoy. Son unos grandes. Los banco un montón. Y tengo una dinámica para ustedes también. Ojo esta dinámica para la plataforma roja. Roja que empieza por Y. Luego O. Luego U. Luego Tuff. Claro que seguirán los directos. Claro que seguirán los videos. Pero con más experiencias de vida de las que tenía antes. Y para la gente de esta plataforma. Voy a estar regalando un skin de 1850 DRP. A la persona. Con más likes en los comentarios. Que me den nuevo nombre para una serie. Aplica para los nombres que se puedan usar en YouTube. Porque ya los vi poniendo día uno. Jugando loros mientras como verga o cosas así. Ánimo papitos. Ustedes también son protas. Don't cry snowman lying in front of me.